En los corazones de muchos cristianos, es un deseo ver cumplida la misión de Dios en el mundo. Jesús explicó que su reino es como una pequeña semilla de mostaza que crece y se convierte en un gran árbol, que atrae pájaros de todo tipo para que vengan y hagan nidos en sus ramas. ¿Cómo una semilla tan pequeña que inició con Jesús pudo crecer entre el poderoso imperio romano? ¿Cómo podemos nosotros aportar hoy al continuo crecimiento del reino de Cristo? Afortunadamente, Lucas, el autor del Evangelio de Lucas y el Libro de Hechos, nos ayuda a responder a estas preguntas. No hay ningún registro que nos muestre cómo Lucas se hizo seguidor de Jesús. Lo que sabemos es que él se unió a Pablo y Silas en el viaje de Puerto Asiático de Troas sobre el año 50 d.C. Juntos fueron las primeras personas que llevaron las buenas nuevas de Jesús al continente europeo. Desde ese momento, Lucas se hizo un compañero frecuente de Pablo. A través de esa relación, él expandió su conocimiento del mensaje cristiano y jugó un rol muy significativo en el crecimiento de la iglesia primitiva. Como gentil altamente educado, estaba altamente instruido en la literatura griega y comprendió la cultura grecorromana. Como médico, él mostró un interés remarcable por los detalles que otros no consideraban. Quizás por eso Dios usó a Lucas para escribir más de un cuarto del Nuevo Testamento, ayudando a que los creyentes de toda generación sean orientados hacia su misión. En su Evangelio, Lucas conserva las historias y enseñanzas de Jesús, demostrando que la promesa que se había hecho de antemano de rescatar al ser humano del pecado fue cumplida a través de Cristo. Pero Lucas y quizás también su patrón, Teófilo, reconocieron que los seguidores de Jesús necesitaban más. En el tiempo que escribió Lucas, la iglesia estaba en una encrucijada. Los primeros 30 años fueron marcados por los apóstoles, quienes fueron testigos valientes de Jesús desde Jerusalén hasta los confines de la tierra. A través de un crecimiento milagroso y la transformación de innumerables individuos, la iglesia comenzó a ser el reino del que Jesús habló. Sin embargo, una generación más tarde, los apóstoles pasaron su estandarte de liderazgo. Lucas escribió Hechos, no como una obra separada de su Evangelio, sino como una continuación de la historia de Jesús. Su intención era mostrar a sus lectores y a nosotros el día de hoy cómo es seguir los pasos de Jesús para cumplir la misión de Dios en la tierra. Para Lucas, el éxito del primer movimiento cristiano estaba cimentado en imitar a Jesús. Más que cualquier otro escritor de los Evangelios, Lucas enfatizó la constante vida de oración de Jesús. De la misma forma, demuestran Hechos que la relación de los discípulos con Dios estaba edificada con oración y sumisión a su dirección. En su Evangelio, enfatizó que Jesús no fue solo guiado por el Espíritu Santo. Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Este era la fuente de su poder. Increíblemente, el mismo Espíritu que empoderó a Jesús fue entregado a sus seguidores. Por esta razón, Lucas también describe a muchos discípulos en Hechos de esta forma, siendo llenos del Espíritu Santo y llenos de su poder. Así como Jesús, Lucas mostró que el fundamento sobre el cual la iglesia primitiva fue construida era una comprensión inspirada en las Escrituras. Esto los guió hacia una obediencia fiel. El estudio y aplicación de las Escrituras los mantenía alineados con Cristo y les aseguraba que su construcción del reino de Dios era exactamente como Él lo quería. Veamos este ejemplo. En la primera década de la iglesia primitiva, consistía en su mayoría de judíos, quienes leían las Escrituras y estaban convencidos que Jesús era el Mesías esperado. Como cristianos, ellos conservaban muchas de las leyes y tradiciones judías que le dieron forma a la identidad judía por generaciones. Para ellos era normal que cualquier gentil que quisiera ser seguidor de Jesús debía convertirse al judaísmo y adherirse a las leyes judías, como la circuncisión y la dieta kosher. Por estas razones, gente externa veía a los cristianos como una secta del judaísmo. Esa perspectiva restringida no encajaba con el reino de Dios, del cual Jesús había hablado. Hechos muestra que la revelación a Pedro con gente de todas culturas y etnias eran bienvenidas en el reino de Dios, sin necesidad de ser culturalmente judíos. A algunos judíos cristianos les preocupó que esta apertura a los gentiles causara problemas con la comunidad judía incrédula. Sin embargo, a través de la oración y de discutirlo, el Espíritu Santo les dio discernimiento como las Escrituras lo predecían. Al dar pasos de obediencia, muchos gentiles fueron atraídos al mensaje de Jesús y el reino de Dios empezó a reflejar diversidad, la cual Jesús y las Escrituras lo describían desde antes. La iglesia primitiva muestra cómo se ve imitar a Jesús y construir su reino conforme a su plan. Lucas reconoció que si la iglesia tuvo éxito en su misión, este ejemplo debía ser imitado. En el tiempo que Lucas estaba escribiendo hechos, los cristianos fueron presionados a mezclarse. Esta vez venía del Imperio Romano. En el Imperio Romano, las tradiciones religiosas de Grecia y Roma estaban incluidas en el diario Vivir. El negarse a ser parte de estas normas culturales podría llamar la atención de una forma ridícula y no deseada. Roma veía las religiones nuevas o no conocidas con sospecha, pero a las religiones antiguas y respetables se les daba un estatus legal y podían ser profesadas. El judaísmo era una de las religiones que tenía este estatus como beneficio. Los judíos y los judíos convertidos llamados prosélitos practicaban libremente su religión, tenían privilegios especiales tales como ser exentos del servicio militar. Como Roma consideraba al cristianismo como una secta del judaísmo, los cristianos disfrutaron igual de los privilegios. En el tiempo que Lucas estaba escribiendo hechos, incrementó el número de gentiles cristianos que no seguían las prácticas judías. Empezaron a levantar preguntas muy incómodas. En las mentes de estos primeros creyentes hubo una comprensión que su divergencia del judaísmo podría exponerlos a atención no deseada de Roma o incluso ser perseguidos como una religión nueva e ilegal. Pero como la iglesia primitiva antes de ellos, tenían que imitar a Jesús, confiar en el plan de Dios y construir su reino, incluso en tiempos de incertidumbre. En hechos, Lucas presenta a la iglesia primitiva y los apóstoles como ejemplos de cómo el reino de Dios crece y se esparce en el mundo. En todo imitaron a Jesús, siguiendo la dirección de Dios a través del Espíritu Santo y las Escrituras. Los apóstoles le entregaron la batuta de esta misión a la siguiente generación. Esta responsabilidad fue compartida a través de los años hasta llegar a nuestros días. Cuando nosotros tomamos la batuta y seguimos su ejemplo, también aplicamos el efecto hecho. Si este video fue de ayuda y quieres ver más contenido, considera hacer una donación en nuestro sitio web. Dale like al video, comenta y suscríbete a nuestro canal. Gracias por vernos.